Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Eduardo Fentanes lanza dardo tras empate en el Azteca. Eduardo Fentanes, entrenador de Santos Laguna, se dijo orgulloso de su equipo a pesar de quedarse sin la victoria en el último minuto ante América, pues considera que el empate le servirá para llenar al plantel de esperanza en la recta final de la apertura 2022. Hoy Santos gana más que un punto, hoy Santos gana una credibilidad. Al interior del vestidor gana en fe en cada uno de mis jugadores que se dan cuenta el potencial que tienen. Orgulloso de lo que vino a ser el equipo hoy, reconoció Eduardo en conferencia de prensa. De igual manera, Fentanes habló sobre su reacción en los minutos finales, donde explotó en rabia en conjunto con su cuerpo técnico hacia el combinado arbitral luego de la anotación de Federico Viñas al minuto 96. Obviamente estábamos la banca metida y los de adentro también. Somos un equipo unido. Cuando se te va el resultado así pasa eso. Eso pasa en el fútbol. La semana pasada fuimos nosotros los que de último minuto empatamos, dijo en conferencia. Finalmente, el timonel verdiblanco aseguró que el resultado no mermó en lo anímico a sus jugadores, ya que el interior del vestidor se reconocieron como un digno competidor por el título de campeón. Tras el empate, los de Torreón llegaron al cuarto escalón de la tabla con 27 puntos. Me voy más orgulloso que nunca de este equipo. Se podrá hablar poco o nada de nosotros si venimos a hacer un juego valiente y aguerrido. Me voy contento por el esfuerzo, el compromiso que vi en el equipo. El vestidor está convencido que pueden salir campeón. Sentenció en conferencia. Fentanes cerró la conferencia asegurando que se queda contento por el carácter y esfuerzo mostrado por su equipo, pues los ve muy motivados en el objetivo de ser campeones. Por otro lado, Carlos Acevedo dio su esperada reacción sobre su ausencia en la lista de 31 jugadores convocados a los duelos de preparación que tendrá la selección mexicana a tan solo dos meses de que se realice la Copa del Mundo en Qatar. En atención a la prensa desde la Ciudad de México, el portero de Santos Laguna dice estar afrontando esto con mucha madurez y con un sentimiento de esperanza, pues esto no se acaba hasta que se acaba. Somos personas, tenemos sentimientos, a veces estamos abajo, a veces arriba, pero bueno, que no decaiga el ánimo. Esto no se acaba hasta que se acaba. Yo voy a tener fe hasta el último. Como ha sido mi carrera, como ha sido mi vida, positivo ante todo, expresó en entrevista. En caso de que no sea tomado en cuenta por Tata Martino para la lista final, el guardameta de 26 años de edad recordó que hace un año él no estaba ni cerca de ser considerado. Sobre el encuentro donde el América terminó por arrebatarles la victoria con un empate en el marcador de 3 a 3 dijo lo siguiente. Con la cara muy en alto. Hicimos un gran partido. América venía de hacer las cosas muy bien y nos plantamos en el Azteca para hacer un excelente partido. Estoy muy orgulloso de mis compañeros, de la institución y obviamente pues a seguir trabajando. Tenemos el domingo un partido muy importante en Torreón, finalizó en entrevista.